¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de estas World 2 de Tomb Raider Con una Lara Croft en Full HD y con un trasero Full HD que ahorita no me deja remarcar Pero pues bueno, vamos a marcárselo todo lo que se pueda Así que... Benadín, tenemos hambre Espera, ¿puedo usar ese arco? Así es, arco pa' la banda, arco pa' la banda Venimos para acá Vamos Larita, tú puedes Putazo Cagado se ve este arco Veamos si esto todavía puede Solo recuerda al entrenamiento de Rod Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Tengo hambre Debo buscar algo de comer Curioso porque aunque ahorita buscamos algo de comer jamás lo tenemos que volver a hacer Así que lo usamos más para defendernos pero así que digas no tiene barra de vida y si comes este le va bien y eso El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta Nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco, nada más No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas Nada de nada Dicen que igual han sido guerrilleros chinos O incluso soldados americanos Serán idiotas No tienen ni idea de lo que está pasando aquí Los Sony nos acechan Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios, las ruinas La isla entera es un cementerio Tarde o temprano los Sony vendrán a por nosotros Justamente en el video anterior les digo que no quiero agarrar los coleccionables Y agarro uno sin querer Por imbécil Ah bueno cuando agarrar la guía les voy a tener que decir si se acuerdan Que aquí había un coleccionable Pues bueno Me lleva Les dije que soy muy malo Con esto del shooter Pero le di la jeta Entonces esos son puntos extras para Pit Lo siento Lo siento Vamos Vamos Vale De vuelta al campamento Si no sabes donde esta el camp Lo puedes usar Este botón de LV como nos va a ayudar en muchas ocasiones Un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Bueno por aquí no creo que sea Vamos a regresar a donde estaba el ¿Cómo se llama esto? Donde encontramos el arco y de ahí es prácticamente enfrente de Ok Uy Esto si era lo que quería agarrar desde hace rato y que no agarraba Nomás Volve a llegar al mismo lugar Ahí está Ahora si Es por aquí Ahí ves el camp Y el camp está por aquí Campamento para Lara Campamento para Lara Ah bueno nos podemos gastar habilidades Aquí hay una que a mi me gusta bastante Creo que era esta Vamos a ver Recuperar las flechas Efectivamente Esto nos va a ayudar mucho para cada vez que estemos Esculcando a los enemigos Y eso recuperemos No solo las flechas Y en general municiones que podamos recuperar Creo que esta es la Personalmente yo se les recomiendo que sea su Primera mejora Digo ustedes pueden mejorar lo que se les dé La regalada gana al final del día Pero bueno yo les aconsejo que sea esta Porque al final del día Esto te ayuda mucho a no pepenar tanto De repente Por ejemplo yo creo que de todas las veces que acabé el juego Casi nunca estamos hablando de Digamos que el juego dura 12 horas Y lo acabé 3 veces Tiene 36 horas Estamos hablando que como media hora En esas 36 horas Me quedé sin municiones En especial de las flechas Que es lo que más utilizo Entonces yo por eso recomiendo esto Sin embargo ustedes quieren mejorar cualquier otra cosa Pues está bien Y bueno todavía no tenemos nada más que hacer Así que vamos a saber que se pasa Hemos naufragado en una isla dentro del triángulo del dragón Rod Estás vivo Lara Tranquila Tranquila Estás bien ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé y desperté en una cueva Había un tipo loco Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora Lara? ¿Te estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara Escúchame Antes de abandonar el Endurance envié un SOS Espero que alguien lo repita Yo también He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor venga por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña por las ruinas Deja encendida la radio Vale Pues ni Pepe 150 para otro nivel de experiencia De hecho cuando juntas así experiencia Lo bruto es cuando juntas los tesoros Ahí sí subes un nivel de un putazo Ahí sí es Experiencia para la banda Ah ya me acordé Hola ¿Hay alguien ahí? Una nueva mechita A lo mejor puedo ir por aquí Maldita sea No me lo tengo nada mal Pero qué culero se ve ese arco Y más si lo comparamos con El arco que te da Más o menos a la mitad del juego Ya cuando tienes ese arco Ya cuando tienes ese arco es arco OP Este arco así es así Para decir Ah que culero estás ¿Qué son estas marcas? ¿Qué me pueden dejar sus comments amigos? Este cuando puedo los contesto Recuerden que si los leo Dios Esto es de locos Ok Aquí tenemos Estas de las que sí podemos agarrar Este todavía Necesitamos el pico Ese es una Por ejemplo Aquí tenemos Un coleccionable Que ahorita no voy a tomar Necesito algo Para forzar esto Ya sé Aquí está Vamos a quemar esto Pero esta madre Va a estar bien OP Lo que más nos gusta usar Bueno Nos va a servir mucho Para avanzar en la historia Y al mismo tiempo Nos sirve también para Cuando se habla de ¿Cómo se llama esta madre? Para desbloquear Pues tesoros Cosas y madres así Y cosas de la guía De la guía de coleccionables Si no antes Ahora son de las coleccionables Vámonos para acá Sube Milara Sube Pero déjame enfocarte El trasero Bueno ahí está No Maldito juego Que no me deja Ahí está otra vez Y no Maldita sea otra vez Vamos a apagarte Sam ¿Has entendido? ¿Has entendido? Entendido Hemos hecho fuego Busca el humo Estamos de camino ¿Has entendido? Lara lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila Es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira Me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Mis modales Perdona Soy Matías Oh el buen Mati Mira Soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo estás agotada Siéntate Si Sam Me estaba hablando De la reina del sol Si Gímico ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad Bueno Aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Gímico Controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectado Bueno Siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los mares ¿Pero qué le pasó? No, Lara, no te duermas ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Eso debe de doler un maldral! Lobos para Lara Lobos para Lara A ver ¿Quién será el primero? De este lado Ahí lo veo Creo Ahí está Uno menos Vamos a dejar esto apuntado En la boca En la boca, papá Ven con tía Lara Y también con el tío Peter Por aquí ¡Rayet! ¡Ay, con sabonada! ¡Quítenmelo con un carajo! ¡Quítenmelo! Claro, ellos se tienen pistola Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Como que tuviéramos muchas opciones No creo ¿Qué hay de Rod? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rod Y el resto Nos dispersamos Para buscar a Sammy Yo voy con ella No No, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Y con Rod Vamos a buscar a Sammy Al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Campamento para Lara Ahí está Campent Pero creo que no podemos mejorar nada aún Entonces Siéntate aquí Veré ¿Qué hay más adelante? Vale No está mal Activamos Que por el momento Es la única forma De activar nuestra antorcha Estos son los restos Que necesitamos De hecho La siguiente mejora Que voy a agarrar Va a ser Pepenar más restos Esta por ejemplo Ahorita no la podemos Pues abrir Dice que necesitamos Mejora en nuestra palilla Bien Nuestro pico está muy Baby No me gusta Como suena eso Solo sube por la colina Busca la puerta grande Sí jefe Sí Y bueno Si ustedes se quieren poner aquí A pepenar Y matar Y cosas así Pepe Wow 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 Ah Que su fruta Madre Pues adelante De hecho hay un logro trofeo Por matar estas cosas Y Disecarlas O Exterminarlas O Desmembrarlas Como ustedes le quieran decir A esta madre ¿Qué pedo? Creí que estábamos Chupando tranquilos Ah Pinche arco Que está bien débil Doctor Me podías haber dicho Que había lobos Ay mira ¿Tú crees? En eso pasa Porque Este Recuperamos nuestras flechas Estamos llenos Fascinantes Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina Es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños Sin duda Viendo los restos Diría que les pasó Lo mismo que a nosotros Eran supervivientes Increíble Esperemos no convertirnos En asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Pero ahí tenemos a esa madre Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente Para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Ok Pues vamos a usar esto Yo me acuerdo Había uno por aquí Ahí está uno Pero Pero también También de este lado Están nuestros amigos Los lobos Y si esta parte Con los lobillos Estaba del nabo Aquí hay una caja Creo que necesitamos tres Esto funcionará Pero necesito más cantidad No Si necesitamos cuatro Porque si cada una Nos da diez Vale Así está bien O podemos encontrar una Que esté bien chida Ok Pues no tenemos que regresarnos Al campamento De hasta allá Para nuestra buena fortuna Había un campamento Por acá Alguien quiere ser mi amigo ¿Por qué? No tengo la más remota idea Pero quiere ser mi amigo Miren aquí Había otra caja Vale Así está bien Ya sé Pero para luego Mejorar otras cosas ¿Cómo empiezo? Vale Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado En una isla Del Triángulo del Dragón Al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos De naufragios De hace siglos No hemos sido los primeros Y sé que no estamos solos Hay algo en este lugar Que no me gusta nada Si no logro abandonar la isla Quizá alguien encuentre esto algún día Ok pues ahí está nuestro primer diario Ya podemos abrir estos Que no me acuerdo Si aquí había coleccionable o no No Y bueno Porque necesito hacer un poco de tiempo Porque no quiero avanzar en la historia Hasta el siguiente episodio Vámonos al otro campamentillo Rápidamente Qué pedo Estábamos chupando tranquilos E insisto La verdad es que si quiero mejorar mucho Pues las armas Entonces Si la otra también nos va a dar De esas madres Si tuve penar un poco No le hace daño a nadie Ahí necesito una mejora Que ahorita no tengo Acá estaba el otro campamento Y estará justamente por lo que viene 120 Como lo que Insisto Ustedes siempre mejoran Lo que más usen Ahorita Porque por la historia nos lo pidió Pues mejoramos esta especie de pico Pero Yo voy a estar mejorando Hasta el tope el arco Y después de eso Bueno las otras armas Más que si no has jugado al juego Pues no quiero arruinar Diciendo Ah pues Tal y tal y tal Pero Vamos a empezar con el arco Mejorarlo hasta donde se pueda Y bueno ya casi terminamos Nuevamente quiero agradecerles Por haber visto este video Y por dejarles su like Si es que les gustó Recuerden que el día de mañana Desbloqueo el siguiente video Sin embargo Si se juntan 50 likes Pues yo inmediatamente Desbloqueo el siguiente Sin ningún problema Vamos a quedar aquí Porque si no El video se duraría como 35 minutos Y no Yo creo que 25 está un poco mejor Este Me puedes dejar tus comentarios Recuerda que los leo Me gusta Pues saber que estás pensando De la historia Te está gustando No te está gustando Ya lo jugaste No lo habías jugado Si no lo has jugado ¿Por qué no lo habías jugado? Posiblemente eras como yo Que no te llamaba la atención Todo eso me lo puedes dejar En los comments Y recuerda seguirme En mi twitter personal Iphone-peter En la descripción del video Te lo estoy poniendo Por si Dices no Pues no te encuentro Ahí está el link directo Que te manda mi twitter Para que me sigas Que estés muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye Chau Chau